Bueno pues mandamos un saludo para todos nuestros amigos, estamos para el imparcial, un saludo para todos Miren de este lado también la gente Que se vea el ánimo, el ánimo Un saludo para todos nuestros amigos que nos están viendo a través de internet Acá también tenemos mucha gente que nos está acompañando y que se viene a disfrutar de este evento en esta aguamantlada 2016 Ya hablamos con uno de los caporales, él nos comenta las recomendaciones necesarias y que debemos de tener mucho cuidado Que únicamente, a la bonita, a la bonita un saludo Sí, un saludo para todos nuestros amigos de allá, allá arriba tenemos también gente Estamos en la calle Allende, que se vea el ambiente, ya vemos algunos de nuestros amigos pues ya bastante tomaditos La recomendación, tengan mucho cuidado, protéjanse y pues mandamos el saludo para todos nuestros amigos que nos están acompañando Para las niñas bonitas que nos acompañan en este día Vemos que realmente se ha dado espacio gente de muchas partes de la república Entonces, me vemos ahí Un saludo para todos Esto es el imparcial Queremos comentarles que el imparcial les está llevando en vivo un poquito de las actividades que estamos haciendo Y para que ustedes sientan el ambiente de esta aguamantlada Un saludo para todos Allá arriba, un saludo Bueno y vamos a estar transmitiendo diferentes aspectos Un saludo para todos nuestros amigos, ahí están las niñas bonitas Sí Este es el ambiente que se vive en esta aguamantlada Queremos comentarles Saludo Sí Bueno, nos encontramos precisamente Nos encontramos precisamente con nuestros amigos de Radio Guamantla Nos comentan que todavía no han cerrado algunas calles ¿Qué piensas de esto, Pepe? Fíjate que sí, desafortunadamente no hay un control con los organizadores Falta cerrar algunas calles Y según nos comentan que venía un toro con un camión con algunos toros Y se volteó Entonces, la verdad, con todo respeto a los que están organizando esto Traen un verdadero descontrol Exacto Se supone que esta calle la iban a cerrar junto con esta, las bocacalles Y es el momento que no lo han hecho No lo han hecho Entonces, la verdad, suerte para todos Pero con lo que están, dicen que se recorre hasta una y media La gente está acostumbrada a cada una Invitados, todo Y con esto, la verdad, que sí se vuelve un descontrol Y ya está el calorcito Sigue tomando la gente Y además, sigue tomando la gente Que ese es el peligro Exacto Si a las 12 ya encontrabas muchos borrachos Hora y media más Imagínate cómo va a ser Se habla de la capea más grande de Latinoamérica Y sí es cierto La cantina más grande Pero a veces nosotros tenemos la culpa cuando organizamos esto Nosotros somos parte del problema Pero también podemos ser parte de la solución Exactamente Pero bueno, aquí me estaban comentando Que a los jóvenes que andan realizando El día de ayer y el jueves Les dieron un curso intensivo de cómo abrir el cajón Y cómo solucionar problemas de la aguantada La verdad es que es no saber Es no saber Los que ya corrimos por esto Los que ya jugamos en esto La verdad es que necesitan mucho tiempo Capacitar a la gente Hay una peña taruina en Guamalta Yo no defiendo a la peña Ajá Pero hay gente que conoce de eso Y deberían estar ya metidos en esto Ellos desde una noche antes Estaban cuidando los cajones Hoy a las 8 y media de la mañana En la calle Reforma y Matamoros Un cajón con muchachos queriendo abrirle Y entre broma y broma Se les pudo haber escapado Se les pudo haber escapado Y entonces lo que ocasiona esto La peña taruina La verdad es que Desde un día antes que llegaban los cajones Dejaban encargado a la gente Y dándose sus rondines La verdad ahí estamos En número de dos contra Nos va a rebasar el tiempo Estamos acostumbrados en Guamalta Que los toros se sueltan en punto de las 12 Exactamente Y ahorita pues ya casi son Ya casi son 10 para las 12 10 para las 12 Y no han cerrado las calles Que según se programaron Si es lo que estamos viendo Varias calles abiertas Entonces la gente está como que muy tranquila Muy confiada La gente muy confiada Exactamente Pero entre broma y broma En los cajones Alguien puede abrir un cajón Y esto se vuelve Pues cosas que pudiéramos lamentar a futuro Claro que sí Ojalá haya un control todavía en esto Esperemos que sí Pepe Te agradecemos mucho Suerte que estés bien Estamos en contacto Israel de Guamalta Conocí de siempre Y arriba el pana Y arriba el pana Y arriba el pana Y arriba el pana Arriba el pana Yo me acuerdo Yo me acuerdo Y a lo mejor Va a sonarme de chos para acá Yo me acuerdo Cuando el pana Viene una guamalcada De las primeras Que él asistía Llega a su casa Todo maltratado Y golpeado Y le dice a su mamá Oye mi hijo ¿Te cogió el toro? Dice Nada más eso le faltó Pepe Muchísimas gracias Y arriba el pana Arriba el pana Señor